Hoy se cultiva un producto que se hizo un poquito caro Especialmente en el rumbo de Santiago Papas Claro Se dice que en Sinaloa Si tienen laboratorios En Durango no los tienen Se procesan los arroyos A la carta de la sierra hay que urinar los retenes Se usan distintos transportes, carros, aviones y trenes A llevarla hasta Chicago Se necesita valor Un carro viene equipado Y tener encontrado Ya me voy, ya me despido Ya me voy para Chicago